Si es posible, ahí en las máquinas, pero bueno, lo importante es gozar. Hay que gozar, hay que jugar, hay que entretenerse. Y lo importante es que está disfrutando de la música de Vladimir Atencio y el manantial de amor. Hoy estamos transmitiendo a través de las cámaras de... TikTok de Ronnie Delgado. Estamos a través de TikTok, hoy no estamos por Instagram de Vladimir, estamos en TikTok acá, de Ronnie Delgado. Así que un saludo cordial allí a toda la gente que está visualizando la transmisión a través de TikTok de Ronnie Delgado. A todos, oye, las muchachas que venían y nos estuvieron monitoreando ese día, visualizando que venían para acá, cuáles son. A ver, entonces, vamos a ver Vladimir Atencio. Otra de las canciones muy gustadas y esperadas para seguir gozando desde el área de Pacífica Sino Coronado, tema que lleva como título ¡Perdóname! 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 Nosotros sabemos que con el paso del tiempo Te rotime el corazón al vivir un duro momento Ya que yo no lo corrompí, no sabes cuánto lo siento Subrítame verme partir y arrepentirlo y tú me has devuelto Yo me guía todavía Déjame ver mi amor Tú me guía perdón, quiero ayudarte de amor y hacer tu gatito rica Ahora tú quieres, pues me lo te hago saber que ya yo no soy la rica Tómate la oportunidad de ser la que me pida Lo siento mucho con ti, pero otro gato llegó y se comió su gatito Tómate la oportunidad de ser la que me pida Tómate la oportunidad de ser la que me pida Yo, yo, yo ¡Oh, oh, oh, oh! Si no me das tu perdón, yo ya morí de amor Si no me das tu perdón, yo ya morí de amor Voy a morir, por favor, mi vida Yo no me das tu perdón, yo ya morí de amor Yo no me das tu perdón, yo ya morí de amor Nosotros sabemos que con el paso del tiempo Te lastime el corazón, has vivido duros momentos Sé que has llorado por mí, no sabes cuánto lo siento Te brito al verme partir, te he repetido y a tu más devuelto Ay, 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 amor No sabemos que con el paso del tiempo Yo no me das tu perdón, yo no me das tu perdón, yo ya morí de amor Si no me das tu perdón, yo ya morí de amor Si no me das tu perdón, yo ya morí de amor Si no me das tu perdón, yo ya morí de amor Yo no me das tu perdón, yo ya morí de amor Ahí está otra de las canciones del repertorio de Vladimir Atencio De la autoría de Edison Pinzón Perdóname, tremenda selección Miren cómo está la gente bailando Usted si le da...